En la vida, a veces nos encontramos a merced de nuestras expectativas. Pero esto puede ser engañoso. Epicteto nos dice que no debemos pedir que las cosas sucedan como queremos, sino querer las cosas tal como suceden, y así tendremos paz. Pero, ¿qué significa esto realmente? Bueno, los estoicos nos aconsejan ajustar nuestras expectativas para alinearnos con la realidad, para aceptar el mundo tal como es. En lugar de esperar que todo salga exactamente como lo hemos planeado, debemos estar preparados para cualquier resultado y aceptarlo con tranquilidad. Pero no confundas esto con el fatalismo o la resignación. No significa que debamos renunciar a nuestras metas o aspiraciones. Simplemente, debemos liberarnos del apego a los resultados específicos. Aceptar que no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos controlar cómo respondemos. Suscríbete y conviértete en parte de Sociedad Estoica.